Tu me quieres Tu me miras, yo te miro Me besas, te beso Me miras, te miro Estas felicidad Felicidad Es quererte a ti Felicidad Es quererme a mi Tu me quieres Yo te quiero Tu me adoras Yo te adoro Me quieres, te quiero Me adoras, te adoro Estas felicidad Tu me quieres Yo te quiero Tu me adoras Yo te adoro Me quieres, te quiero Me adoras, te adoro Estas felicidad Tu me besas Yo te beso Tu me miras Yo te miro Me besas, te beso Me miras, te miro Estas felicidad Felicidad Es quererte a ti Es quererte a ti Felicidad Es quererme a mi Tú me quieres, yo te quiero Tú me adoras, yo te adoro Me quieres, te quiero Me adoras, te adoro Esto es felicidad